Hola Growers, yo soy Juan, Experience Leader, aquí en Montreal y hoy estoy con Lina, nuestra Sales City Manager, con quien vamos a recorrer Trevas Institute. Muchos de ustedes los deben estar pensando para vivir su experiencia educativa aquí en Montreal. Así que Lini, ¿qué vamos a conocer hoy de Trevas? Bueno, hoy vamos a conocer el colegio, vamos a conocer las instalaciones, nos va a contar un poco de los programas que tiene Trevas y qué pueden hacer cuando terminen sus estudios. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer entonces a Trevas Institute. ¿Vamos? ¡Vamos! Listo, ahora sí, comencemos. Les voy a contar un poco, Trevas está en todo el centro de Montreal, cerca de la línea verde del metro, pues que es la principal del centro, cerca de la estación de Maguil, al frente está la Universidad de Maguil, lo que hace que todo el entorno o el ambiente sea bastante juvenil, universitario y es una ubicación bastante privilegiada para los que quieran venir a tener la experiencia en Montreal. Trevas tiene aproximadamente 40 años, antes no era un colegio muy conocido en otros países porque solo recibía estudiantes locales, estudiantes ciudadanos o residentes canadienses y hasta hace poco se unió con un grupo educativo que se llama Global University System y a partir de eso empezó a abrir su mercado internacional. Ofrece programas para muchos perfiles, tiene programas en gestión, digamos que programas de postproducción de audio y video, en temas de música, en temas de tecnología, entonces la oferta es bastante variada. Bueno, Growers, para que ustedes lo sepan y si quieren comenzar su experiencia aquí en Trevas, Lina nos va a contar cuáles son los requisitos de admisión. Bueno, entonces esto depende del idioma que ustedes escojan. Trevas tiene programas bilingües en inglés y en francés, entonces deben tener un nivel intermedio de uno de estos dos idiomas. Adicionalmente, si se están graduando del colegio, deben tener su diploma de bachillerato o si se están graduando de la universidad, su diploma universitario. Bueno, Growers, ahora estamos en uno de los salones de Trevas y Lina nos va a contar los beneficios que existen para los estudiantes internacionales que estudien un programa aquí. Así que Lini, cuéntale a los Growers cuáles son los beneficios. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un programa de e-commerce y negocios internacionales que es el más solicitado por los estudiantes. Durante este programa que dura dos años, van a poder tener un permiso de trabajo de 20 horas a la semana y cuando se gradúen van a poder tener un PGWP, que es el permiso de trabajo post-diploma por 40 horas a la semana o tiempo completo. Esto va a ser de dos a tres años, lo que les va a permitir trabajar durante dos años tiempo completo y acceder a la residencia permanente tanto de Quebec como de Canadá. No funciona para cualquier programa, deben ser programas de más de 900 horas y el PGWP, el permiso de trabajo post-diploma, va relacionado con el tiempo que estudiaron. Es decir, si estudian dos años, por lo general lo van a dar por el mismo tiempo o un poco más y lo máximo que se los van a dar es por tres años. Entonces, esto es muy importante que sepan, sea en Trevas o en el colegio donde vayan a estudiar, que el programa sí sea elegible para el permiso de trabajo post-diploma. ¿Cuáles son los programas más demandados y por qué los estudiantes los están eligiendo actualmente? Bueno, el programa de e-commerce y negocios internacionales, como les estaba contando, es uno de los más demandados porque el campo de acción es bastante amplio. Cuando ustedes se gradúen van a poder trabajar en muchísimas áreas aquí en Montreal y en Canadá en general y Trevas es bastante especializado en el tema de audio y de video. Entonces, por eso también el de post-producción de audio y video es uno de los más demandados. Bueno, genial. Ahí ya saben. Sigamos conociendo Trevas, sigamos viendo sus instalaciones para que de una vez tomen la decisión de comenzar su experiencia. Hola a todos, gracias por visitarnos a Trevas. Mi nombre es Rasha, soy el director de la directora de estudiantes internacionales. Hay muchas razones por la que tenemos que elegir Trevas. La primera razón es que es una marca de 40 años. Así que hemos estado en el mercado de educación durante mucho tiempo. Se ha creado en 1979. Y, por supuesto, creo que la más importante cosa después de ser una escuela muy vieja, es nuestros programas. Nuestros programas son muy renovados, muy adaptados a hoy en el mercado. Así que cualquier estudiante que estudia en nuestra escuela puede asegurarme de un trabajo en el final. Todos los profesores que enseñan a Trevas, los profesores, primero de ellos son muy experientes. Hay personas que han enseñado aquí. Ellos tienen estudios que han enseñado hasta más de 20 años. Todos ellos son profesionales en lo que enseñan. Así que, normalmente el profesor es el mejor persona para ayudar a nuestros profesores de trabajo, a conocer el mercado, a conocer los empleos, a conocer cuando alguien está estudiando en el material particular. Creo que la diversidad es algo que nos hace muy diferente. Tenemos una diversidad de diversidad en el campus. Tenemos estudiantes que vienen de todo el mundo, de más de 43 países. Así que estoy esperando a conocer todos en el campus. Absolutamente. Si alguien que quiere más información sobre nuestros estudios, sobre sus admisión y todo, puedes ir a través de nuestro partner y te darán más detalles de cómo puedes aplicar a Travis. Bueno Grovers, estoy ya aquí dentro del estudio de grabación para hacer todo el tema de la postproducción de sonido. Y como ven, hay tres cabinas. En esta que están los instrumentos musicales, en esta que es para los cantantes, para los músicos. Y luego está allá en donde se hace toda la postproducción, donde está la cabina de audio, en donde se manejan todos los instrumentos. Para que ustedes se hagan una idea, miren, esta consola de audio enorme y acá se controla todo lo que pasa en ese estudio de allá. Estoy ahora en uno de los estudios en donde se pueden hacer, digamos, el uso de cámaras. Aquí hay algunos estudiantes ensayando y demás para que se den cuenta, digamos, del ritmo de trabajo que llevan y el handsong que nos decía Rasha. Ya para finalizar, Lini, pues una recomendación para los Grovers que quieren venir a estudiar en Trevas. Bueno, no, pues espero que los pueda conocer a todos los que quieran venir a estudiar. Mi recomendación es que hagan las cosas con tiempo, ya que debemos hacer unos trámites previos para poder venir, hacer un permiso de estudio de Quebec, uno de Canadá. Entonces, nada, pues los que quieran venir, acá los esperamos y están súper bienvenidos. Ya lo saben, así que acá nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!